Hola mi gente, la verdad estoy súper emocionado y sorprendido de cuántas personas me han escrito después que hice el video para reunirnos todos los cubanos en la esquina de Columbus y de Meury aquí en Tampa por nuestra Cuba libre. Mi gente, hay que poner nuestro granito de arena, sí se puede. Los cubanos tenemos mucho poder si nos unimos. Con esto solamente mi gente lo que estamos es creando conciencia para que nuestros hermanos en Cuba vean que no están solos. Que nosotros aunque estamos lejos, todos queremos lo mismo, queremos libertad para nuestra isla. Que liberen a Ferrer, que lo único que estaba haciendo era luchando por la libertad de nosotros los cubanos en Cuba. Mi gente, hay muchas personas que dicen, no, ¿para qué voy a ir? Eso no va a cambiar nada. Pero mentira, sí hace, crea conciencia. La gente ahora, todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo tiene social media y todo el mundo está viendo lo que estamos haciendo aquí nosotros. Porque la verdad es que la primera piedra tiene que salir de Cuba. Y yo les garantizo a todos mis hermanos cubanos que el día que algo suceda en Cuba, todos nosotros, los exiliados cubanos que estamos en este país, iremos a ayudarlos. Pero la primera piedra tiene que salir de Cuba. Y eso es lo que queremos crear, conciencia. Y por eso nos vamos a reunir este domingo, aquí en Tampa, en la esquina de Columbus y de Meury, donde está la placa de los hermanos a rescate, que fueron derribados en el 96 por los comunistas pavosos esos. Que lo único que ellos hacían era salvarnos las vidas a nosotros los balseros, como yo, que soy balsero en el 94. Una vez más, los cubanos unidos, luchando por Cuba, poniendo nuestro granito de arena. Es muy fácil hablar, es muy fácil hacer un video, pero una acción dice más que mil palabras, mi gente. No es suficiente escribirme en los videos, te apoyo Jorge, estoy contigo Calvo. No, vamos a apoyarnos yendo el domingo a las 2 de la tarde a Columbus y de Meury y luchar y pedir por nuestra Cuba. Poner nuestro granito de arena. Viva Cuba Libre, abajo el comunismo, liberen, aferreen y sí se puede. El cambio es ya, hay que joderse, hay que sacrificarse, pero el cambio viene pronto. Abajo los comunistas y viva Cuba Libre. Los quiero y los veo el domingo.